Nos han informado que mañana vendría tanto Kicillof como creo que el secretario Zannini vendrían acá al Congreso a informar cuál es ese plan. Vamos a estar muy atentos porque nos parece que ahí es donde está la clave. La clave es el respeto del fallo y ver de qué manera la Argentina se para para negociar en las mejores condiciones. La postura del partido es ser muy prudentes y responsables y además pedirle al gobierno que sea igualmente prudente, responsable. Tenemos un fallo en contra y hay que ver cómo lo afrontamos. No es buena ninguna otra cuestión que empañe esta situación. Hay 93% de los acreedores a los cuales hay que mantener y respetar lo que se acordó. Nosotros votamos en el año 2005 la estructuración de la deuda, la volvimos a votar en el año 2010 y creemos que eso no se toca. Es decir, el 93% de los acreedores tienen un régimen y unas condiciones de pago que eso no hay que afectarlo. Y el otro 7% que es el que está involucrado en este fallo, bueno, hay que ver de qué manera podemos negociar en mejores condiciones que las de un pago al contado que comparto con el gobierno que es imposible de afrontar. Nosotros vamos a acompañar cualquier plan que tenga que ver con afrontar ese fallo en las condiciones menos gravosas posibles, en las condiciones más óptimas para la Argentina posible. ¡Gracias!